Hola amigos de Carros RC Colombia, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de este hermoso modelo. Este es un Machigan 110 de la marca Rock Hobbit. En este momento la está distribuyendo FMS, así que vamos a ver qué tal este bebé. Vamos a abrirlo y les voy a dar mis más sinceras opiniones. Realmente no creo que haya mucho que criticarle a este modelo, pero es la primera vez que lo voy a ver, así que quiero compartirles eso a vosotros. ¡Oh, Dios santo! Bueno. Y... ¡Tan! ¡Cancelamos el video en este momento! ¡Petiras! Aquí al interior vamos a encontrar la llave de repuesto, aquí como unos relojitos deben ser de pacómetro, que no tenemos aquí nada más. Aquí está el... el motor, está la transmisión, tenemos aquí un conector... ¡Ay, miren qué bacán! Bueno, ya vamos a cerrar. Este carro maneja un conector XT-60, ya casi nadie lo usa, pero vamos a cambiárselo. Ya vi lo primero que hay que hacerle. Vamos a cerrar este bebé. Esta es una vaina enorme. Miren, miren esta belleza. Ahí. Por aquí me he caído, bueno. Ah, el retrovisor. ¿Qué está pasando aquí? Karen, es de los mismos que vienen en los carros de RGT. Entonces, muy buen control. Tenemos sus espejitos. Apertura. Yo lo único que había hecho era mirar únicamente videos así de colegas. Y estar de pronto mirando fotos a ver qué le iba a hacer. Ya le tengo un poconón de cosas que le vamos a poner, pero eso será por un video. Aquí. Encontramos un carro bastante, bastante grande. Quiero medir la distancia entre ellos exactamente. Para que ustedes, los que tienen el hardware en escala 1-10, sepan y entonces se van a parar. Aquí encontramos una distancia entre ellos exacta de 40 milímetros. 339. Aquí está. 339 milímetros. O sea, quiere decir que es un carro muy grande. Parece el A-Trail de Traxas más o menos. Yo que ya la tuve también en mis manos. Es más o menos el tamaño. Cuando tenemos aquí las aperturas de las puertas, al interior encontramos pues unas sillitas en gomita muy bacanas. En la parte de atrás también. Muy chévere. Esta jaula se puede quitar. Vamos a ver si la quitamos luego. Aquí en la puerta de atrás tenemos igual una apertura. Vamos a quitarle todas estas cosas. Para eso vamos a usar esta navajilla suiza. Ahí ya abre. Ah, y está ahora igual. Hacia el costado. Estoy viendo. Está súper bacana. Está súper, súper bacana. Entonces, en realismo le doy 10 puntos sin pensarlo porque está súper bacana. Si estoy pensando acá, se me ocurre un buen eco, bien grande, chévere, hasta con un cachorro podría ser. Bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta. Es casi la mitad de mi cuerpo de grande y yo no doy nada pequeño. Si encontramos unos materiales bastante resistentes, eso me gusta mucho. Tenemos un realismo impresionante, así que ahí le doy 10 puntos. En las llantas encontramos unas llantas que son buenas, no son tan las mejores, pero son buenas llantas. Los rines no son bedlook. Ah, sí son bedlook, pero son plásticos. Entonces quiere decir que los podemos desarmar para cambiarnos los cauchos si en algún momento los requerimos. El body es rígido, es completo. La apertura de las puertas pues se ve como de buena calidad. Ah, sí, sí es de buena calidad. Porque ya está casi no abierto. Los espejitos. Vamos a la prueba del calvazo. Bien, perfecto. Los parabrisas, los espejitos. Me parece todo muy bacana. Aquí en la parte de abajo, pues si se dan cuenta, es una transmisión, un carro bastante suave. Bueno, tenemos aquí links metálicos, pues parece ser un carro bien estable. Aquí tenemos, aquí al que me han dado cuenta de algo. A ver, ah, mire, aquí tenemos que si nosotros deseamos en algún momento cambiar estos links de posición y poner unos más cortitos para poner unos amortiguadores más largos, lo podemos hacer, eso me parece muy bacano. Esto también tiene otro acople aquí para poner unos amortiguadores más grandes. Los cardanes son plásticos, pero las puntas sí son completamente metálicas. Aquí al interior, en la electrónica, lo que muchos quisieran ver, tenemos un motor de 35T, rock hobby, un servo de 10 kilogramos, tenemos un controlador de velocidad de 40 amperios, un receptor de tres canales, realmente muy, muy sencillito. Entonces, pues, este carro pinta muy bien, vamos a ponerlo a prueba en terreno, vamos a hacer algunas mejoras que va a ser en el siguiente video y ahí posteriormente lo vamos a sacar a ruta. Pero aquí, sobre la mesa, marca un carro súper, súper chévere. Realmente, déjenme en los comentarios si ustedes se lo comprarían así tal cual, pues por el valor que tiene este modelo. Así que, déjenme un like y un comentario si les gustó este video y si quieren que hagamos muchos más unboxings de todos los modelos que nosotros tenemos en nuestras tiendas.